¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Mistover o Mistover, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia. ¿Y qué es esto, maldito loco? Bueno, pues se trata de un juego de estrategia por turnos que... sí, tiene cierto... El estilo artístico, la verdad, y un poco del gameplay creo que se parecen un poquito a Darkest Dungeon, pero hay una diferencia maravillosa. Y es que está hecho por un estudio coreano, así que vamos a tener waifus, waifus hasta donde alcance la vista. Vale, no, ahora en serio, ¿qué es esto? Pues sí, es un juego de estrategia por turnos, una estética así bastante gótica. Y vamos a darle caña, ¿vale? Tiene buena pinta, la verdad, a ver qué tal. Vale, fácil, normal o difícil. Como ya sabéis, este tipo de juegos son para perturbados, así que vamos a jugar en normal. Porque dice esto, el normal es el recomendado para los que están familiarizados con este género. Y tú dices, o sea, que me van a matar, ¿no? Y tú dices, te van a matar, te van a matar. Vale, mira, waifu. ¿Habéis visto cómo había waifu? Ah, sí, una cosa. El juego está en coreano, en japonés, en chino y en inglés. Así que he dicho, ante las cuatro opciones voy a escoger el inglés. Pero no te flipes, ¿vale? Entonces, ¿vas a traducir o te vas a inventar la historia? ¿Y necesitas hacer esa pregunta? Vale, Arta. Era un pequeño reino en el extremo del continente. Una vez fue plagado por una... Fue plag... Era una ciudad, era un continente, ¿vale? Y estamos muy contentos. Y de repente apareció un tornado gigantesco de destrucción y muerte. Se le llamó el pilar de la desesperación. Iba a acabar con el mundo. Y de ese tornado, ¿vale? De ese tornado salieron unos bichos que estaban mamadísimos los hijos de su madre, ¿vale? Y empezaron a pegar puñetazos a las ciudades y a reventarlas. Y entonces la gente... ¡Ah, no! ¡Vamos a morir todas! ¿Por qué está corriendo esto? Y entonces muchos reinos se murieron y todo el mundo... ¡Ah, vamos a morir! Pero entonces, cuando todo parecía perdido, se detuvo. Y la niebla... La niebla ya no se expandía. Y los mamadísimos ya volvieron dentro de las profundidades de la niebla. Pero, 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 claro. La gente dijo... ¡Che, no me fío! ¿Vale? No me fío porque yo ya me conozco la película y esto puede volver a pasar. ¿Vale? Entonces deberíamos de empezar a aventurarnos dentro de la niebla para desenrollar sus misterios. Porque ¿para qué te vas a estar quieto en tu casa? No, tienes que ir a tocar los cojones. Vale, pues total. Que la gente fueron para allá y montaron lo que se llaman los cuerpos de expedición. ¿Vale? Que son gente que se aburre y dice... Pues voy a ver a ver si me matan. ¿Vale? Y entonces descubrieron un pasadizo para entrar a diferentes mundos y diferentes dimensiones a través del tornado. ¿Vale? Te lo estáis inventando, país, completamente. Pero más o menos estoy leyendo por encima. Entonces la gente pues fue para allá y dijeron... Pues ve que vamos a ver qué es lo que pasa. Y murieron todos. Entonces. Despiertas. Te duele la cabeza. Estás mareado. Enfrente tuya hay un bosque cubierto con densa niebla. Lleno de misterios. Que emana un áurea de muerte. ¿Cómo has llegado aquí? Intentas recordarlo. Pero no te acuerdas porque te has dado un golpe en la cabeza o algo por el estilo. Seguro algo por el estilo. O eres el heredero o eres un monstruo o algo por el estilo. Oh Dios, me duele la cabeza. Pero de repente ves unos monstruos malvados con muchos dientes y muchos pinchos que vienen hacia ti y que te quieren comer. ¿Qué vas a hacer? Dios mío. Pues habrá que pegarse de palos, ¿no? Oye. No son amigos. No son amigos. Son enemigos. Te van a comer. Y vosotras sois tres waifus. Because Korea. ¿Vale? Y no son tres waifus normales. Son tres waifus chibi. Porque ya estaría. ¿Vale? Iniciar el prólogo de la batalla. Entiendo que quieras decir tutorial. Voy a responder con un yes. Ok. Vale. Analizar estado. Moverse. Bloquear. Mochila. Habilidades. Analizar estado. Zoldik. Nivel 1. Shadow Blade. De 28 a 35. Zin. Vale. Una cosa es el daño y la otra deduzco que será la clase de armadura. Hostia. Vale. Zoldik es un Shadow Blade nivel 1. Que creo que puede atacar en las dos primeras posiciones. A las dos primeras posiciones. Tiene 0 a 100 de experiencia. SP 0. Que no sé lo que será. Hace de 28 a 35 de daño. Deduzco que eso es... Porque no se puede ver nada, ¿no? Esos 5 de armadura. 164 de vida. Haciendo poder mágico. Tiene 85 para acertar. 11 de crítico. 93 de evasión. 93% de evasión tiene este bicho. No creo. Me parece una barbaridad. Vale. GRD. Que no tengo ni puñete la idea. Y SPD. Que supongo que es velocidad. Pero no sé muy bien a qué afecta. Y luego... Con especialidades tiene un 20% de... Bueno, no sé si es un porcentaje, la verdad. 20 de silencio. 40 de stunear. 60 de movimiento. 60 de sangrado. 20 de debilitar. Y resistencia. Vale. No tiene ni armas, ni armaduras, ni accesorios. Y luego las habilidades. Vale. Es como en Darkest. Que puedes atacar a diferentes zonas. Se puede... Gide. Uno. Pero esos son 16 molditos de pollo. No es magia. Y estos serán pasivas. Back is better. La velocidad decrementa cuando está al frente. Sí. Parecen pasivas. Paciencia. 25% de posibilidad. De recuperar 10 puntos de magia. Cada turno que golpeas al enemigo. Vale. Y un hate hunger. Cuando estás al 25%. Bueno, al final... Vale. Eso es el hambre. Pero no sé si es donde se gestiona. Bueno, la verdad. No sé dónde se gestiona el hambre. Vale. Movimiento. Sería para cambiarnos de sitio. De momento no lo me parece. Mochila. Wow. Vale. Habilidades. Vale. Vamos a empezar con la primera. Infligir daño al 100% de tu ataque. Sting Hard. Infligir daño igual al 20%. 200% de tu ataque en un enemigo. Pero te mueves uno hacia adelante. Estoy en el medio. Luego no podría atacar. Ocultarme. Vale. Acción secreta. Te mueves hacia adelante a un turno y te das... Collect Power Bluff y Crítico. Vale. Y luego Release Power. Vale. Release Power. Vale. Ah, este te mueve hacia atrás. Vale. Y te quita todo el poder almacenado. Vale. Con el Power almacenado. ¿Y cómo almaceno Power? Sí. Vale. Con esto te das un Power. Vale. Bueno. De momento vamos a hacer cosas normales. Que va a ser un par de hostias al bicho que tengo enfrente y ya estaría. ¡Pum! Vale. Estaba en guardia así que solo le he hecho 10 de vida y le parece que le ha subido la velocidad. ¡Au! Vale, me ha subido a mí también la velocidad. Vale. Reflexo. Dios, no es el reflejo. Vale. Y se esquiva. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vale. Esta es la Healer, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? Tiene Punishment, Sweet Foer. 80% de Stunear. Está bastante bien. Vale. No creo que esta mujer, la Healer, tenga mucho daño. De hecho, 23, 29. Bueno, estaría bien, ¿eh? Pero no sé si intentar Stunear a este bicho, por ejemplo, mejor. ¿Qué intentar Stunearlo? ¡Crítico! ¡Toma ya! Vale. Y además también hace daño. Que no había dado cuenta yo que hacía daño. Vale. Y este tiene manos divinas. Provocar. Hostia, pues igual tendría que provocar para que este tanque. Holy War. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar durante tres turnos. Vamos a meterle a... A este de aquí, 28. Efectivamente, atacará a este Misea, lo cual es bueno. Me ha subido bastante la Speed. Vale. ¿Puedo meter Holy War? Voy a proteger a la Healer. Ahora tengo una cosa... Uh, daño reflejado. Vale, ¿qué es eso que tengo? Ahora tengo un montón de cosas. Perdón. Es que me gustaría saber qué cipote tengo ahora mismo en ti. Vale. Tienes dos de Tanteo. Dos de Incremento de la Defensa. Vale. Daño reflejado. Y protección activada. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No sé qué le he hecho, pero no. Vale. Este está siendo protegido. Debería de meterle otro Tanteo de este. Al arriba. Eh... ¿Por qué la Healer pone cara rara? Ok. ¿Por qué es un juego japonés y coreano? ¿Qué esperaba? No lo sé. Algo menos explícito. Vale. Voy a intentar acumular esto de Power. Hides Secretancy. Lo que pasa es que me muevo hacia adelante. Ahora tengo cinco de Power. Vale. Hostia. Bueno, a ver, es el tanque. Es normal que esté recibiendo palo. No creo que provoque más. No, no, no necesito provocar. Le puedo meter Holy War a la de arriba. Lo que no sé es si solo se lo puedo tener a una o a dos. Vale, se lo puedo tener a dos. Vale, pues esta tanquea... Se le... Sí, compañera. Que me van a desmonetizar el juego. Igual estoy tanqueando demasiado, eh. Creo que me he equivocado, de hecho. ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? No, no me van a matar. Creo que me he equivocado y... Vale, es que le he dado Overflowing Lock, que es para todas. Vale, 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 vale. ¿Y esto es de la...? Vale, no, que pensé que esto era para... De acuerdo, de acuerdo. Que no es cura... Que no es cura una, que es cura en grupo. Hostia, pues cura mucho menos de lo que yo me esperaba, eh. Cura mucho menos de lo que yo me esperaba. Igual me tengo que curar a mí misma, pero... Vale, igual lo de tanquearlo todo... Ya tú sabes, ¿no? Vale, vamos a matar a un bicho. Si en el momento que empecemos a matar bichos... Se me está alargando la compra, eh. En el momento que empecemos a... Vale, mira, que me van a matar al tanque. Que me matan al tanque. Estoy sangrando, eh. Que me funden. El crítico a la Hitler que le quita la vida a la vida. Ay... ¿Qué me pasa por ir en el tutorial? Vale, necesito matar... Provocar... Voy a dejar de provocar. Vale, Holy Warden... No, ahora mismo no. Quiero matar bichos. Quiero matar bichos. Quiero matar a un bicho. Antes de que nos maten, por favor. Estoy sangrando. ¡Hostia, estoy muerta! No estoy sangrando. Estoy game over. Secretar de acciones... Vale, vamos. Un 61 en la boquita. Y me voy para atrás. Vale, uno menos. Eh, dime que puedo curar... ¡Me quedo sin MP! ¿Por qué no puedo hacer el overall flowing love? ¿Por qué no puedo usarla en este lugar? ¡Oh, Dios! Vamos a morir. Vamos a... No lo puedo. ¿Por qué? ¿Por qué la monja? ¿Por qué la monja es una pervertida? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene ahí? We can resist incrementado 50%. Vale. Creo que ya no tengo para hacer un release power, ¿verdad? Es que no tengo power buff, ¿verdad? No, tengo protect e incrementar el crítico. Pues vamos a meterle un Sting Heart, ¿no? Y con un poco de suerte... ¡Ah, Dios! Ya, 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 ya. Y menos más. Que han atacado al que no tenían que atacar. Vale, 31. Muérete, por favor. ¡Uy! 6 de daño reflejado. No se muere. La rogué al suelo. No, la rogué al suelo no. No, pero casi. Vale, ¿podemos atacar? Podemos atacar. Matamos. ¡Joder! El tutorial. ¡Joder! El tutorial. Vale, después de vencer a los monstruos te sientes exhausto. Pero no es el momento de descansar porque vienen más. No, vamos a morir. Por Dios, ¿pero por qué está pasando esto? No puedes hacer nada. No tienes ninguna oportunidad. Tus ojos empiezan a cerrarse. Este es el fin. No, porque de repente un grupo de hombres armados aparecen al rescate de las mujeres débiles. ¡Ja, ja, ja! Patriarcado. Vale, pues. Vale, atacan a los monstruos con sus espadas y lanzas poderosas y largas y duras. Y pe, que el demonio es dado. Pero vamos, sí, sí. La verdad que sí. Vale. Vale, matan a todos los bichos. Y te dicen, ¿estáis heridas? ¿Qué cipote hacéis aquí? ¿Me podéis explicar qué hacéis aquí, las waifus chivis? Uno de tus salvadores, quizás su líder, se adelante y te hace la pregunta. ¿Qué mierda hacéis aquí? Intentas responder a la pregunta, pero no eres capaz. Te das cuenta de que has perdido la memoria. ¿Es un anime que nunca se ha visto en ningún anime? Así que dices que no recuerdas de dónde vienes ni qué haces aquí, ¿no? Debe de ser una de las perdidas. Y empieza el opening de perdidas. Dice, nos encontramos de vez en cuando. ¿Cómo que de vez en cuando? ¿Cómo de recientes esto? De vez en cuando nos encontramos gente sin memoria dando vueltas por la niebla. Los llamamos los perdidos. La pérdida de memoria no es regular, pero diferente gente parece haber olvidado diferentes cosas. En tu caso no puedes recordar la razón por la que has venido aquí. Será mejor que volvamos a la ciudad. Es demasiado permanecer aquí. Toma esto. Vale, vámonos aquí. Vale, dejas la niebla esa, el vórtice, el huracán o lo que me mierda se llame. Te montas en una pequeña barquita y de cáscara de nuez. Y vas a un pequeño ferry y llegas a una ciudad deprimida que ves delante de tus pies. Y en la distancia puedes ver el vórtex. ¡Madre mía! Es el huracán del dolor y del muerte y del olor. Bienvenido a Arta. Este es el lugar al que llaman casa las cuerpos de expedición. Te llevo una idea que conocieras al duke Heinrich primero. Está a cargo de todo lo que pasa en Arta. Pues vamos a hablar con él. ¡10.000 monedas! Yo me retiro. No necesito... Tengo 10... Acabo de desc... He perdido la memoria, pero acabo de darme cuenta que tengo 10.000 monedas en el bolsillo. Así que nos vamos a pirar de aquí, pero muy fuerte. Llegas a una mansión tenebrosa. Te escorta... Tu escorta llama a alguien y una mujer elegante aparece en la entrada. La waifu máxima, ¿no? Tu escorta le explica la situación a ella. Ella siente y te sonríe. ¡Yuri! Es un placer conocerte. Puedes llamarme Estela. Soy la asistente del duke Heinrich. Su gracia está dentro. Ven por aquí. Madre mía. ¿Esto va a acabar siendo en Thai? Es por saberlo, ¿vale? Por si vamos a acabar... Estela te guía a una habitación en lo alto de la residencia. Dentro de una habitación oscura, te encuentras la figura de un noble jovencito. Bienvenido a mi residencia, guerreras. Mi nombre es Heinrich. Soy el heredero de la familia Wallenstein. No confundir con Frankenstein. Esos no son los primos, es la cosa que voy a regular. Vale. El libro de las profecías... Madre mía, con los clichés. El libro de las profecías ha estado al cuidado de mi familia durante generaciones. Contiene la clave para salvar el mundo de la destrucción, así que estoy intentando lo mejor para descifrar su contenido. Me han dicho que soy perdidita. ¿No recordáis nada? Vaya putada. Tu memoria parece corta, como si un hilo se hubiese cortado por la mitad. La nidla es malvada y corrumpe las memorias de las personas. Mientras más estás expuesta a ella, más olvidarás. No podemos hacer nada por ahora. ¿Qué tal si te unes al cuerpo de expedicionarios? Porque total, ya que no tienes memoria, ¿por qué no te mueres? Contra bichos. Tu memoria será difícil para ti ser un nuevo recluta. Pero te prometo que esto puede ayudar a que tu memoria vuelva a morir, total, en este tipo de juego. Entonces, ¿qué me dices? ¿Aceptas la misión? Hemos venido a jugar. Primera misión. Primeros pasos en la expedición. Explora el 80% del bosque nebuluninoso y vuelve con vida. ¿Parece fácil? ¿Aceptas esto y tu cara que chico? Yo si no tengo otra cosa mejor que hacer. ¿Qué me dices? Sí que quieres servir a la expedición. Bien, es momento de que comiences tu primera expedición. Necesitas algo para investigar. Necesitamos a alguien que investigue la dimensión de las profundidades. Pero para hacer eso debes entrenarte duro y crecer fuerte. El bosque nebuluninoso parece un buen lugar para empezar. ¡Cómo muero! Ya te lo juro. Es la primera área que hemos descubierto. A pesar de que es muy amplia, todas las cosas que viven allí están podridas. Y el suelo está maldito. Así que no bajen la guardia. Muchos de nuestros hombres han muerto en esas profundidades de ese bosque. Pero ¿sabes qué buena idea de mandar a tres chiquillas que acabo de conocer? ¿Quién dice por qué mi heredero no... mi casa no ha triunfado mucho? Bueno, de ahora en adelante Estela te dará las nuevas misiones. No me molestes que tengo cosas en la casa. Vale, permíteme que te guíe rápidamente por el proceso de registro. Para servirnos necesitas visitar el centro de expedición y registrar a tu propio equipo. Después de eso podrás reclutar miembros. Ah, vale, es un rollito Edrian Odyssey, ¿no? Y el Duque Henry también ha preparado equipo para si lo puedes encontrar un estilo para tu viaje. Pero me lo vas a tener que apagar seguro, ya te lo digo yo. Vale. ¿Quieres que te hable del lore? No, porque tengo cosas mejores que hacer como matar bichos. Vamos al centro de expedición. Hola, buenas tardes. ¡Ese hombre que no se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta! Vaya, un jefe de intendencia enojado echándole la bronca a un pringado. Ese cliché tampoco lo he visto nunca. Ay, pero ¿por qué me riñe? Porque viene en el guión del juego. ¿Y quién mierda sois vosotras? Sois tres niñas pequeñas, así que me voy a meter con vosotras. Pero poco a poco iré descubriendo que sois poderosas y empezaré a respetaros por lo que... Es un viejo borracho, claro. Bueno, ya me faltaba ese cliché también. Es el viejo borracho que apesta alcohol y ves botellas sobre la mesa. Respuesta no sé qué, no sé qué. Bueno, que sí, va. ¿Eh, qué? ¿Cómo? ¿El duque os ha dado eso? Pero si sois unas chiquillas, está bien, de acuerdo. Pero si ya lo dice yo... Vale, he mandado un montón al corte y todas han muerto. Espero que vosotros hagan lo mismo, pero me vais a sorprender, ¿verdad? Pero bueno, si Heinrich os ha enviado, no pueden ignorar su petición. Os registraré. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, centro de experiencia... Que sí, venga con la... Venga, que sí. Entra... Vamos... Topotas... Ya estaría. Confirmar. Topotas, ¿eh? No suena mal. Tenía que haber dicho que somos balleneros Me estoy arrepintiendo Tenía que haber llamado las balleneras Tío, ir cantando por el bosque Somos ballenera Vale, usa la opción Reclutar para construir Con un tribo ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 10.000 Hostia, vale Este es el equipo que tengo Este es el equipo que yo tengo Vale, tutorial, puedes reclutar miembros de tu tripulación A un precio razonable Según la profesión, cada miembro tiene diferentes Habilidades Incluso los miembros de la misma profesión Pueden tener diferentes habilidades de batalla Durante la exploración Los miembros pueden ser rescatados y reclutados Vale, podemos encontrar bichos y reclutarlos Vale, las investigaciones Tendrás que ir al laboratorio de soporte Te permitirá reclutar gente con mayor nivel Conforme vayas trayendo cositas Vale Lo primero vamos a hacer es reclutar los miembros Que están disponibles A ver No es por sospechar de la Green Reaper Pero igual no quiero reclutar a esta persona Vamos a empezar con una Con algo más vanilla, vale Vamos a empezar con una palaca 500 Eh, sí, bueno, la buena de Jean Vamos a reclutar a la buena de Sina Una Rode Y a la A la healer chunga Que acaba de salir de un Entai Y ya que estamos Vamos a reclutar Si te nos sobra el dinero Venga, toma el por saco Me voy a arrepentir de haber gastado dinero Posiblemente Ya hemos reclutado Vale, parece que ya tienes todo el set No has cambiado de... De opinión, ¿no? No, no tengo Vale, no tienes idea de los terrores que te espera Creo que no tengas Lo que sí, lo que tú quieras Vale, tenemos que marchar Oh no, la One-chan Yuhu, he vuelto Que molestia Lenny No estará dando Tanto molestias por ahí, ¿no? Oh, qué antipático Las cosas que me dices No lo perdí a propósito Venga Vale, lo que sea Pero cállate la puta boca O te echaré del cuerpo de expedición Tienes que tener ese tono conmigo Estoy haciendo las cosas bien No sé quién es el cuarto Dice quiénes son estos Son los novatos Y yo le digo ahí Somos los novatos ¿Qué pasa? Vamos a llevarnos bien O si tú quieras ver Que conmigo la boca Somos las nuevas reclutas Recomendadas por el Duque Heinrich Mira qué asustado Está Ay, Lenny Qué asco Permite que me introduzcas Soy Lenny Del cuerpo de expedición Eso nos convierte en compañeros Supongo Si necesitas cualquier cosa Pídemelo Te ayudaré a convertirte En un gran carrero No le hagan mucho caso Vale Hemos reclutado Y esto es lo que hemos reclutado A la buena de Katy A la buena de... Todo waifus Es que este... Es que putos coreanos Están zumbados de la cabeza Vale Jita Zina Y Jin Porque para qué poner Eh... Pues no podemos reclutar No hay más voluntarios Vale Vamos a la tienda ¿Verdad? Vamos a la tienda A comprar regalitos ¿Cuántos regalitos puedo...? Otra Chibi Claro que sí ¿Por qué no va a haber Una loli vendiendo cosas? ¿Verdad? Vale Somos la vendedora Que soy La vendedora Son nadie Te venden cuatro Mierdas Que tenés por aquí Es lo que tengo Como puede ver Si está un poco hecho Puta mierda Pero si tú no lo traes Y está contaminado Pues yo veré ya Lo que puedo hacer Y te puedo vender algo Vale Eh... Comida Usado para recuperar 160 fullness Que no tengo claro El fullness todavía Lo que es Eh... ¿Cuánto cuesta esto? ¿O esto es una...? ¡Verdad! Ah, eso es una misión Que me han cargado De una misión De recuperar No sé qué mierda Me enteramos bien Vale Eh... Comida 160 fullness 160 fullness ¿Será vida? No Porque esto es vida HP ¿Será cansancio? Supongo algo A ver Pero no me he dado cuenta De que hubiese una habilidad De cansancio A ver Eh... ¿Cuál es la habilidad? 400 cada... Va, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer... Vamos a hacer lógicos Primero Una poción La vamos a llevar Una venda para sangrado La vamos a llevar Me voy a llevar un agua bendita ¿Semilla para qué? Recuperar luminosidad Vamos a llevar Una semilla Me queda dinero Pero tampoco Lo compro todo Tío A ver si la vamos a... Es que todo No lo puedo comprar No, todo No lo puedo comprar Venga, voy a comprar Otra década Es que voy hacia acá Tampoco quiero gastar Todo el dinero Pero... A ver ¿Vale si lo puedo comprar? Venga, vale Me fundo toda la parte ¿Por qué no me fío? ¿Vas a deshablar Cada vez que te compro? Te odio un poco, Mari Te odio un poco Vale Hablaría contigo Pero quiero Enfrentarme Oh, volvemos a encontrarnos Ah, vale La chavalita ¿Esa qué pasa? Ya que eres nueva Vas a tu primera Exploración, ¿no? Seguro que estás emocionada ¿Quieres un consejo? No te mueras Hay un viejo dicho Que dice que es mejor vivir ¿Cómo? Hay un viejo dicho Que dice que es mejor vivir Ser un burro viviente Que la piel De un dragón muerto Supongo que eso en coreano Tiene más sentido Pero vamos Me está diciendo que Más vale Pájaro humano Que muerto viviendo ¿No? No, no es así tampoco Bueno, da igual Que sí Que si estás en peligro Que salgas cargando leches ¿No? Vale ¿Qué es lo que buscas Al unirte a la expedición? ¿Dinero? ¿Gloria? ¿Qué es todo eso? Eh, ya hemos ido A la tienda Oficina Shop Coño Puta loli De las cojones Vale, el almacén Dirían En el almacén Puedes ver Todos los objetos Que has comprado De la tienda Y que has recuperado El límite De lo que puedas tener aquí No sé qué No sé qué Almacén Vale, esto es todo lo que tenemos Pero ¿Me lo puedo echar al bolsillo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay? Voy a suponer Voy a suponer Venga, vamos al tour Tutorial cada semana Una dungeon diferente Aparecerá en cada área Las dungeons Tienen diferentes nombres Tamaños Y niveles de monstruos Las recompensas Pueden variar también Se queda en las descripciones De las dungeons Para no sé qué No sé cuánto Misty Forest Vamos al tour Hostia Puedo conseguir Una Forest Holy Armor Y un Forest Iron Knuckles Me gusta Quemar el bosque Ah no El bosque quemado No, no, no Tranquila Vale Tamaño de la dungeon Pequeño Niveles de los monstruos De 1 o 2 ¿Cuánta gente puedo llevar? Chang'e Formation Sí Chang'e Formation Vale Vale Cuando creas una party Es muy importante Considerar la posición De cada uno De los miembros De la tripulación Las posiciones Afectan a sus habilidades Y pueden ser Así que Elige sabiamente Vale Si conseguimos Completando Las investigaciones De laboratorio De soporte Puedes incrementar Los niveles De fullness Y luminosidad Vale Supongo que los niveles De fullness Y luminosidad Afectarán a la cantidad De niveles De gente que puedo llevar ¿No? Coste por paso O fullness Y luminosidad No No entiendo Pero vale A ver Posiciones 1, 2, 3 Vamos a meter A la paladina Que se le da bien El medio Vamos a meter A la healer Y Vamos a ir Con el equipo Hostia Coste por paso Menos 4 de comida Menos 4 O sea que si pones No entiendo Vale Vale Vamos a poner A la palaca No entiendo muy bien Lo del coste Por paso Porque no creo Que cada vez Que diga un paso Me coma 4 Mulditos O me coma 4 De luminosidad No sé Vale Tampoco sé si Es buena idea Que se molesten Una a la otra Entonces de momento Vamos a hacerlo Normalito Como no me están Diciendo Ni que sí Ni que no Voy a poner A la bruja Aquí detrás Y a la green reaper Aquí delante Porque no sé Si se molestan Entre sí No sé Qué va a pasar Vale Comida Restaura 160 De fullness Pues igual La comida Es lo que necesito Para moverme De zona en zona Entonces voy a meter Vale Voy a estornudar Creo Perdón Quiero meterlo Todo Vale Creo que me lo están Explicando abajo Pero la vida Es demasiado corta Para escuchar Lo que te están diciendo Entonces Vamos a meter Todo lo que tengo Y el pay del futuro La venda también 21 de 30 26 de 30 Agua bendita Poluta shit Nada Déjate No necesito La poluta No estoy dejando hueco Para nada Va a ser bastante gracioso Cuando Me encuentre algo Y no lo puedo echar En la mochila Porque la llevo llena de mierda Pero Empezar Van a morir todos Lo sabéis ¿Verdad? Sabéis Sabéis que están muertos ¿Verdad? Primeros pasos de la expedición Explora el 80% Del bosque Nebulunoso ¿Quieres ir a hacer El tutorial de expedición? Sí, por favor Le he dado que sí Pero creo que he quitado Vale Ahí hay una cosita ¿Cada paso Son 80 de comida? No No, no puede ser Vale A veces algo bloquea tu camino Así que debes intentar Mirar que hay detrás Si algo importante Está justo detrás De un obstáculo Necesitarás destruirlo Incluso si Al riesgo De que tus compañeros Pierdan algo de vida Si sucede Que tienes un paladín En tu equipo Puedes destruir los obstáculos Al retador de ella Perdiendo Sin perder Nada de vida ¿Cada miembro De no sé qué De la expedición Tienen algunas habilidades Para aprender más Aquí en la... Vale Usa cambiar líder Para cambiar entre personajes Elige al paladín Intenta su habilidad especial Ramper obstáculos Vale Vale pero Hostia que está bajando la comida Cada vez que intento eso Pero es que estoy viendo Una cosa ahí brillante Vale Vale Puedes moverte arriba Abajo Izquierda Derecha Y también en diagonal La adaptación baja un poquito De luminosidad Y de hambre Así que deberías de conservar Tus pasos Puedes moverte diagonalmente Para ser más eficiente No como antes Que has estado pegando Con el mismo árbol Por siempre Juro que eso ha sido Una diágona Juro que eso ha sido Otra diágona Ah no La lucecita Una cosa que me sirve Te juro que le he dado Ah IRB Más movimiento Pero hombre Te parece lógico Y normal Pero bueno Porque no me puedo mover ¿Por qué no podía hacer ese movimiento? ¿Por qué la tía ganas Solo me la hace En una posición? No tengo muy clara Donde tengo aquí También os digo Pero me estoy quedando Uh una llave Uh otra llave Para cada dungeon Es una Es un laberinto Por el que tendrás Que navegar Sin referencias Ni mapa Mientras exploras El laberinto Ah no Dice que si Tengo mapa Ah vale Vale Voy a coger Vale Dice que te puedes mover Pero no hay un obstáculo O sea Si hay un obstáculo Pero no No entiendo entonces el concepto Juro que no entiendo El concepto diagonal En este juego Porque dice que te puedes mover Pero luego la realidad Es que La mitad de las veces Dice que te chocas con cosas Y a veces Coge La llave Cuando 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 ni siquiera Estás al lado Vale He visto una bolsita Así que Quiero la bolsita Me estoy quedando sin comida Vamos a Puedo atravesar Eso Creo que no puedo atravesar A lo mejor Tengo otro personaje Que si puedo romper eso No Como me ha dicho que cambio De cambiar líder Rezar Vale Esta lo que hace es curar No no quiero curar Y esta que es lo que hace Puedes esconderte por 15 turnos Porque me iba a querer esconder Por 15 turnos Y esta que es lo que hace Le tiene el tiempo Y esta que hace Aparte de darme miedo Puedes localizar objetos Durante 15 turnos Es una loli Que esta atada Con su propia ¿Por qué? ¿Por qué Corea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que tendría que dar la vuelta Y bajar Cosa que no vamos a hacer Ahora mismo Así que Voy a tener que cruzar Entre el medio Para que se vaya por arriba Estoy a mirar de comida Deberíamos de parar a comer Tengo un montón de llaves De madera Wow Eso es un cucho No mierda Le he dado sin querer No sé que me ha dicho Vale Esto es importante Vale Que me voy a dar de opción Vale Un monstruo Vencido Resurrecta Resurrecta Si es que no sé traducir Resucita Después de una cierta cantidad De tiempo Los monstruos Resucitados Aparecerán en gris Y parecen diferentes Que como antes Vale Y no te da recompensa Matar a uno gris Así que no pierdas Tu energía Matando a los grises Los monstruos Que tienen un nivel Inferior Al tuyo Aparecerán en un tamaño Más pequeño Más pequeño Y los monstruos Intentarán matarte Intenta evitarlo Vaya Bueno venga Vamos al turno Venga Si seguro que no pasa nada ¿Verdad? Vale Tutorial Cuando vienes a Te enfrentas a un monstruo Un bonus de velocidad Vale De acuerdo La velocidad sirve para los turnos Sin embargo no está garantizado Depende de las estadísticas De los De tus compañeros Pasarán una a otra Que se le vea Vale De acuerdo Hay que tener cuidado Con la luminosidad esa Vale Para un mejor consejo Es el primero en pegar Es que te refleja Falla un ataque Perfecto Algunas habilidades Que te aplican Efectos positivos O negativos Depende del número de turnos Precisa analizar Estatus Max Vale Vale Me toca Stinghard Dice que me muevo Hacia delante Un cuadradito Pero si hay una persona Delante Que va a pasar Me voy a chocar Contra esa persona Voy a mover A esa persona Quiero aprenderlo Así que Es el mejor Para descubrirlo Ah Me intercambio Vale Misea Misea Creo que no pasa nada Por tener la maga Ya Oh dios La maga Le acaban de meter Un viaje Bastante guapo Y me la han movido Interesante Vale Maga Que tienes para mi Que tienes para mi Que tienes Chaos Blast En una cruz Hostia Pues no hay ningún enemigo Ahí en el centro Si estuviese No puedo seleccionar Una casilla vacía Putada Que putadita Que putadita Que putadita Flama espiral Debería de intentar Mover Aquí está lo que tengo En la mochila Debería de Intentar Es que no puedo moverlo Will Schurge ¿Qué hace? Vale Pero no puedo hacerlo Vale 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 Que rabia Tío Porque me gustaría Hacer el Chaos Blast Pero no están Posicionados bien Creo que voy a hacer Un Vale Voy a meter Un Flama espiral Oh Crítico Chaval Ahí lo llevas Ahí lo llevas No creo que tenga Que curar Así que voy a intentar Stunear a alguien Ah No tengo Stunear con esta Vale Vale Pensé que tenía His protection Esta no tenía Stunear Ahora yo me estoy Volviendo loco O es que es Placer masoquista En serio Love Este es otro Personaje El del tutorial Lo mejor es que es Otro personaje Y por eso tiene Habilidades diferentes Porque Si porque Antes no podía Curar a un solo Personaje Y ahora si O a lo mejor Es que cambia De forma aleatoria No creo Será que es Otro personaje Vale Overflowing Love Masoquista Pleasure Punishment Debería de moverme Aquí Quizás Vale Un Green Reaper Necesita poder espiritual Para usar sus habilidades Al principio de una expedición El poder espiritual De un Green Reaper Es 5 Incrementalos Siguiendo estas 3 formas Primero Gradual Recuperación gradual Cada 2 turnos O Cuando Cuando reciben un daño crítico De un monstruo O cuando Matan a un monstruo Y recolectan su alma Hostia vale Que interesante Este bicho se encarga De one shotear El último Puedes acumular Hasta 5 Fantasmita Vale 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 De acuerdo Que tengo Sight Nether Wall Do A ver Me gustaría Stunear A este Ok Ha molado bastante Lo que pasa es que no se me quedan 3 Fantasmita Vamos a intentar matar A este Holy Smite Holy Smite Cross Me muevo uno hacia delante Me hace mucha gracia moverme La verdad Porque podría seguir haciendo el Holy Smite Y el provocar Y el escudito Pero no podría hacer el Holy Vine Que stunea Vamos a meter primero Un Holy Smite Normalito Vamos a intentar Bajarlo De bichos De acuerdo Y ahora Con la rogue Vamos a intentar Reventar Estoy atrás Y no puedo hacer El sting Toda Al mago El mago tenebroso Es el Reaper Tiene que Ahora que Tiene que Medio curarse Y tal Igual Que de hecho Podría curarla Vamos a darle Armorcito Chingón Con la maga Tío Es que con la maga Quiero juntarlos Pero no me has dado cuenta Si tengo alguna habilidad Para intentar Chaos Blast Star Vale Vale 31 Stunea Tonta No Vale Tengo 4 4 fantasmitas Podría usar Robar Suerte Que hace Si haces Hace daño Igual al 100% De tu ataque 100% De robar Un buff Hostia Eso es interesante Si pero a ver si voy a robar Uno negativo No creo Proleccionar Espíritus Flotante Vale Vale Consigo un fantasmito Que nunca viene Vale El palaca Es que este me mueve Tío Es que se me mueve No me hace mucha gracia Vamos a meterle a este 27 21 No mucho Está sangrando Yo también estoy sangrando No me hace mucha gracia Ah Netherworld door River's sight Es que me tengo que mover Si me muevo La posición buena es la del medio Con este personaje Debería de mover el paladín A la primera posición Está lo que te digo Debería mover este No están muy bien posicionados Estos bichos Pero bueno Yo no sé Tampoco sabía lo que estaba haciendo Entonces Realmente esto Que es lo único que hace Se supone que el bicho Es para terminar de matar Sting hard Movería hacia adelante Moverme hacia adelante No es el fin del mundo Moverme hacia adelante No es el fin del mundo Vale Sangrado Muerto No sé si he recuperado algo Pero bueno Está aún así Meado Crítico El paladín Pero bueno El paladín ahora me lo curo Debería de curar Debería de curar Debería de curar Debería de curar Debería de aprovechar Y mover Pero es que no puedo pasar turno Eso es lo que me joroba Ahora mismo No No Le hago love a esta La curo Es que hubiese movido al Reaper Pero no podía Y Y Y Y Y Y Y Y Y 22 Vale Vamos a hacer ahora este Si De acuerdo No muere pero de milagro Y ahora Dime que puedo matar Me gustaría matar a alguien Me gustaría matar a alguien Crítico Perfecto Porque recupero Fantasmita Cuidado de fantasmita Uh Tía el crítico Tía el crítico Vale Vale Curar Curar Curadísimo Y ahora ya No Se han cometido errores ¿Por qué ¿Por qué no puedo hacer Holy Smite? Ah Porque tienen que ser A los que están delante Ah No me he dado cuenta De ese pequeño detalle No me he dado cuenta De ese pequeño detalle Y Pues Bloquear Sangrado Ostras Ostras El sangrado Vamos a matar a No Está atrás Y no puedo Pero puedo atacar desde detrás Vale Vale Batalla ganada Y hemos conseguido La El Forest Grape Rogue Vale Encuentra regalitas Pues Tienes que volver a la ciudad Ah No me lo puedo poner Directamente No No puedo coger el regalo Porque tengo la bolsa allí La mierda Vale Hay que tirar algo Vamos a comernos Un Vamos a comernos esto Vamos a usar Una semilla maravillosa De poder mágico Y dime Lo toma Lo toma Lo toma Vale La posición de cada miembro De la tripulación esta Puede cambiar Durante la batalla Usa Shortcus O Chain Formation Para restablecerlo Vale Puedes esperar Y te curarás Si haces un turno De white Vale 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 Sí Puedes comer Y no No sé qué Está sangrando Parate Un white Le estoy dando a white Pero no se mueve O sea No descansa Vale ¿Puedo? Ah Restaurar Vale Shortcus Vale 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 No entiendo Lo entiendo Pero le estoy dando a white Y no whitea Así que supongo que me voy a tener Aquí se puede hacer algo Hostia me está bajando el sacerato Que me van a matar Es que me ha dicho Dale a white Para Descansar y curarte Pero Yo le estoy dando a white Y os juro que no está pasando nada Debería de Curar A esta Básicamente A ver Yo le estoy dando a white Pero no espera En fin Sí Vamos Que el tiempo Vale 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 No Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Gente Nada Esta es la demo Supongo que no durará mucho más Será esta dungeon Y poco más Y nada Que espero que os haya gustado Que os haya divertido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós